¡Suscríbete al canal! De tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no vuelve más Después de esa gran puerta, nuestra cama está abierta La locura emocionada del amor Y entre un de hielo y de hielo, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta corazón La mano es un milagro, yo te amé Mi vida jamás lo imaginé Tengo que arrancarme de tu piel Soy tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más ¡Dale que va! Después de esa gran puerta, nuestra cama está abierta La locura emocionada del amor Y entre un de hielo y de hielo, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón La mano es un milagro, yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y no arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no vuelve más ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! ¡Gracias! Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil, dominar mi sentir y saber que te vas Saber que la extidencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir Más, dale un poco más, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones, dame tu droga Y pensar que una vez, me dijiste que terminemos todo Mi vida es un desastre, y no te quiero en él, pero al fin, te seguí Un laberinto de espejos rotos, y aparecí en un barrio, de hoy que no puedo salir Más, dale un poco más, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones, dame tu droga Más, dale un poco más, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones Más, dale un poco más, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones Más, dale un poco más, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicar corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en bus, arrancar corazones Más, quieren intoxicar me en bus, arrancar corazones Más, comentcha corazones Intoxicamos, arranca corazones Hoy, quiero intoxicamos Hoy, quiero intoxicamos Arranca corazones Dame tu doble ¡Soy rebelde! ¡Anda es cierto! Soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Yo, soy rebelde porque siempre es su razón Me negaron todo aquello que bebí Y me quedaron solamente en confesión Yo quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en fin Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír Y olvidar el dolor Y cantar y reír Y olvidar el dolor Yo, soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Y cantar y cantar Y cantar y reír Y cantar y reír Y olvidar el dolor Oh, 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 oh El dolor Oh, 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 oh ¡Muchos gracias!